Música Música Voy a volver a salir con la piña solera ya que este año Pues me he hecho socio y voy a hacer el trofeo finalista que toca Es cuatro veces al año para optar a la cena de fin de año Aprovecho la ocasión para mostraros pues las ofertas que tenemos ahora Carbono, Carbono 105 en Cube es una de las mejores marcas europeas 1.280 con 105 completo Pues con Ultebra por 1.545 pero la podéis ver todo en nuestra web Riojasport.es, ahí tenéis toda nuestra información Ultebra completo, frenos de disco, cuadro de carbono 2.225 Eso es un cañón de bicicleta Enseñaros un poquito, una muestra rápida de las bicicletas que hay por aquí Que son unas cuantas Paseo, carretera, bueno aquí es el taller Ahí tengo la bicicleta preparada Aquí hay más bicicletas de niño, tal Más bicicletas todavía por aquí Y aquí a la vuelta pues aún más Bueno Es que estamos en una tienda de bicicletas ¿Qué es lo que va a haber? Chorizos y jamones, pues En la despensa Está viniendo la gente todavía aquí en puntualidad máxima Y hoy comeremos bocadillo que es trofeo finalista Es el segundo además Y ahí está el presidente ¿Cuándo se paga luego? En el habitamiento, ¿no? Cinco euricos ¡Gracias! 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 Venga, aquí llamando a la policía Todo bien, ¿no? Joder, venga Por lo menos aquí compañerismo en las caídas Los malos Joder Pues nada Que se recupere aquí el personal ¿Qué tal? ¿Qué te ha hecho? Mira, estoy aquí con Chuchi Morales. Hola. Morales, Morales. Tres caídas. No, cuatro. Cuatro caídas. Es un día que hay de todo, eh. Oye, que se mejoren los de la caída. A ver si no ha sido mucho. Uno, el que está en la ambulancia. Tú también has caído, eh. Ahora sí. Qué mala suerte. Se te ha roto la cadena y te has quedado ahí en el aire. Además que íbamos, íbamos mega precios. También en carretera se rompen las cadenas. Si te has fijado, yo te iba pasando. Tres caídas. 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 Bueno, aquí los máquinas que cuentan. ¿Qué tal la carrera? Un poco acidentada. Joder, que sí. He habido de todo, eh. Tres caídas. Tres caídas. Oye, el vagón de cola. Y cadenas rotas también. Sí. La tuya, yo detrás. Y el que se ha roto la cadena, yo detrás también. También. Te apuntas a todo, eh. Mira, mira. Y a la estrategia que... Tres caídas. Tres caídas. Tres caídas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero los Javi venían enteros, joder. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. 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 Tres caídas. Tres caídas. Tres caídas, ñкрip servicios,es, a las escritas. Gracias por ver el video. La vuelta. Al final me he venido con Santi y con el hijo. He preferido una marcha un poco más suavecita para ir tranquilo y además hablando y en buena compañía. Porque el cuerpo no está... empieza a dormir el culo de la caída. Pero bueno, aquí una duchita con la compañera y a tomar un vermucillo. Esta tarde pues a preparar la película y a ver qué tal se da. Hasta la próxima. Que salga el próximo trofeo, creo yo. Pues es que hay que estar fuerte para salir con la solera. Joder, cómo anda el personal. Gracias. 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 Gracias.